¡Es, Crimson Carnage! No alcance a subir porque se me borraron por culpa del maldito antivirus que detectó esos archivos como basura, sin nada más decir comencemos con este video cual el tema vendría siendo, la historia de Crimson Carnage o más bien el origen de Crimson Carnage, bueno todos sabemos quien es este robot, y ya hace 8 años Akur fue agregado al juego de real estate el World Robot Boxing, también todos sabemos que Crimson Carnage viene de Ucrania, este robot es de la World Robot Boxing fase 2 y es de generación 3, su manipulador es desconocido, El robot está en línea, imagínense cuánto dinero ha de ganar el wey que controla a Crimson Carnage Pero bueno dejando eso de lado vamos con la información del Crimson Carnage, aspecto de Forja, es el segundo robot ucraniano que se presenta, siendo Bioware el primero Tiene brazos largos que casi llegan a sus rodillas y un indicador en cada hombro Su torso también es muy raro y único, ya que es muy diferente al de los otros robots Crimson Carnage tiene un mazo con púas que gira en una de sus manos y un puño con nudillos en la otra En el juego RS IOS, es tan bueno como Fiend, tiene solo un menos de armadura pero un mas en velocidad y exactamente la misma fuerza En el juego RS WRB, es un robot WRB de 2 niveles y, aunque se puede comprar, el jugador no puede luchar contra el en el modo torneo o combate libre En general, el mismo es un buen robot Crimson Carnage es un robot con un aspecto bastante único, ya que tiene un aspecto de Forja, a juzgar por la forma en que se presentó en su video de anuncio de Reliance Games Es un robot bastante alto, tan alto como Zeus y solo un un poco más corto que Abandon Está pintado con pintura carmesí en todo su cuerpo con adornos dorados y remaches y articulaciones plateados Su rostro se parece vagamente a una máscara de gas Tiene los brazos bastante largos, ya que cuando no está en posición de pelea prácticamente le llegan a las rodillas Sin embargo, su torso y pierna son un poco más proporcionados También tiene una luz roja brillante en su abdomen, una maza giratoria con púas, que recuerda a Ojo Jack S Y una mano izquierda en puño con nudillos Debido a su montaje, la maza en el brazo derecho y el puño en el izquierdo Es bastante similar a Biobar en estilo de lucha Trivialidades el apodo de Crimson Carnage originalmente iba a ser la máquina de la muerte Pero no se aprobó la implicación de la muerte para usarse contra los robots Ya que los robots no piensan, por lo tanto, no pueden morir sino solo ser destruidos Por extraño que parezca, los combos y movimientos especiales de Crimson Carnage Implican que su mazo de la mano derecha gira contra el área abdominal de los robots oponentes Lo que seguramente debería destruirlos, pero no lo hace El diseño de Crimson Carnage se basa en una fragua, tiene relojes de calor en partes de su cuerpo Y las partes brillantes de su cuerpo están diseñadas para parecer que están siendo iluminadas por fuego Crimson Carnage Ripoff es similar al movimiento tecnológico Temple Punch del juego de consola descargable Real Stereo El movimiento tecnológico también es el movimiento final de Twin Cities en ese juego Crimson Carnage y Biobar son los únicos bots fabricados en Ucrania Y ambos son más altos que Zeus, según sus cartas, aunque en el juego son más bajos O tienen la misma altura respectivamente Bueno vamos con los datos, solo les pregunto ¿Ustedes sabían que Crimson Carnage tiene el mismo movimiento de Dead of que Twin Cities Este real Stereo es box? Si, Twin Cities estuvo primero el movimiento que tiene actualmente Crimson Carnage en World Robot Boxing Todos los movimientos son iguales manos, hasta podemos ver como Crimson Carnage tiene las mismas perspectivas Y bueno gente perdón si no pude traer otro video Pero es que se me olvidó más de un cuarto del video y tuve que terminarlo aquí Si te gustó el video no te olvides dar like y suscribirte a mi canal Chao bye